¡Feliz día del motociclista! ¡Vámonos! ¡Feliz día del motociclista! Unión de motociclistas de Nuevo Laredo. Se reúnen para festejar el día internacional o nacional, creo no sé exactamente, del motociclista. ¡Feliz día del motociclista! ¡Feliz día del motociclista! ¡Feliz día del motociclista! Una buena cantidad de motociclistas. Que les vaya muy bien, que el recorrido sea y vaya muy bien para todos. ¡Saludos!